Argentina avanza. Obra pública. Programa Capitales Alternas en San Luis. El presidente Alberto Fernández firmó convenios para la construcción de escuelas y viviendas en la provincia. Además, confirmó el traslado de la Cinemateca Nacional y destinó fondos para infraestructura hídrica, vial y deportiva. Las inversiones superan los 22.000 millones de pesos. Manejo del fuego. Más recursos para combatir incendios forestales. El gobierno nacional incorporó más de 50 camiones y camionetas para el combate de incendios. Se suman al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. La inversión supera los 1.300 millones de pesos. Salud. Campaña Nacional de Vacunación Infantil. El 1 de octubre comenzará la campaña de vacunación infantil contra la rubiola, sarampión, paperas y poliomielitis. Las dosis están asignadas a chicos y chicas de 13 meses a 4 años. Argentina avanza.